Buenas soy MrSmash2707 y hoy os voy a enseñar como descargar y activar Asperge KentiVirus. La primera que voy a hacer es descargar el archivo RAR en un PAS, este PAS lo encontrarás en mi canal de Youtube, esta en el tema, bueno en el fondo de mi perfil, bueno en este archivo RAR hay tres desarchivos, la instalación, el key y un PAS, ya veréis lo que voy a hacer, bueno primero que voy a hacer es ejecutar el CAP, bueno de aquí los días, ya me pondré Windows 7 Ultimate y mi especial es eso la publicación de temas de Windows 7, no quiero poner no sé qué un tema by MrSmash porque no los hago yo los temas, yo solo lo que haré es publicación, los que ponen esa mierda son unos hijos de puta, que solo quieren hacerse más admiradores y mierdas, bueno aquí ya está, ya está como que instalarse, el siguiente, hay que hacer los términos, e instalar, no creo que tarde mucho, bueno por si acaso voy a escortar el vídeo, y como veis, se ha cargado un nuevo upload, el primer poneño y viva el vídeo, pastre otro ya está, por favor��asy todo ya está, no sé hasta que blocked me tear, no sé si conexión, y� si支 cuánto tengo, y الإLikeGeneral, de hecho inc vídeos es así o sin embargo DYC, ¡Suscríbete! 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 miremos donde lo hemos grabado, donde lo hemos extraído, veremos la carpeta donde pone